Condenan lanzamiento de misiles Estados Unidos y el Reino Unido hacia Israel por parte del grupo terrorista Amas, los cuales han tenido lugar en el marco de una fuerte escalada en el territorio y particularmente en Jerusalén. Washington calificó las acciones del grupo terrorista como una inaceptable escalada y reiteró el llamado a calmar tensiones en Jerusalén. La violencia en Jerusalén y Gaza deben parar, exclama Reino Unido. Noticieros Teleurban.